Bien, salimos ahora mismo de la reunión de la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del Partido Popular. Desde nuestro punto de vista, esta será quizá una de las comisiones de investigación más importantes de la historia de la democracia de nuestro país, fundamentalmente porque tiene que servir no solamente para entender cómo ha funcionado la democracia en nuestro país en los últimos años, sino que también posiblemente de esta comisión obtengamos la explicación de lo que ha sido de algunas de las causas de la crisis económica en nuestro país y también de la crisis institucional. Creo que hoy tenemos buenas noticias a partir de los trabajos de esta comisión y es la capacidad que hemos tenido todos los grupos parlamentarios para ponernos de acuerdo en la aprobación de un plan de trabajo, la aprobación de un primer grupo de comparecientes que estará compuesto por todos los tesoreros del Partido Popular. Hemos solicitado y hemos estado de acuerdo en proponer una fecha tentativa del 26 de junio para la comparecencia del señor Bárcenas y una fecha en torno a la segunda semana de julio para la comparecencia del resto de tesoreros del Partido Popular. Y decir también que desde Unidos Podemos nos planteamos como objetivo para esta comisión investigar cuáles son las relaciones y las conexiones jerárquicas entre todas las tramas de financiación ilegal que están siendo investigadas en los juzgados relativas al Partido Popular. Investigar esas conexiones y tratar de revelar hasta qué punto está conectado el trabajo que ya ha sido avanzado por los jueces, por los fiscales, por la policía y por la Guardia Civil en este país. Es decir, tratar de saber, tratar y de identificar cómo están relacionados todos esos casos aislados, esas relaciones jerárquicas, que ver cómo están coordinadas y perfectamente organizadas, en definitiva, cómo han estado trabajando todas las ranas en esa misma charca para financiar el Partido Popular. Dicho esto, queremos también subrayar y lamentar el comportamiento de los representantes del Partido Popular dentro de esta comisión. Ha sido un comportamiento que no ha estado a la altura del respeto institucional y del respeto del trabajo de la propia comisión y esperar que en las próximas reuniones que se celebren modifiquen su actitud, facilitando el trabajo de esta comisión, dejando de intimidar, dejando de amedrentar y de plantear argumentos espurios que parece que lo único que tienen como objetivo es tratar de impedir el buen trabajo, el buen avance de las investigaciones. Con todo y con eso, creo que es evidente que no han conseguido parar el trabajo de esta comisión y, como les digo, nos volveremos a reunir y solicitaremos y pondremos en marcha esa primera comparecencia del señor Bárcenas el próximo 26 de junio. ¿Cómo han intimidado los importadores de la comisión? Bueno, el Partido Popular, como creo que conocerán a través de las declaraciones de sus propios representantes, sostienen de manera sorprendente que lo que es ilegal no es la financiación del partido tal cual ha venido siendo acreditado en distintas causas judiciales, sino que lo que es ilegal es la formación de una comisión de investigación que ellos mismos respaldaron en el pleno del Congreso de los Diputados. Tanto ayer como hoy, el Partido Popular ha amenazado con denunciarnos a todos los miembros de la comisión e incluso han insinuado la posibilidad de denunciar a los letrados de las Cortes que hemos defendido la legalidad de esta comisión y creo que básicamente lo que el Partido Popular ha hecho es desplegar una primera estrategia que creo que no nos puede sorprender en el futuro, que consiste en enfangarlo todo, hacerlo todo muy complicado y sobre todo intentar, a base de discusiones espurias, intentar que la comisión no pueda avanzar. Bueno, pues creo que entre todos, entre todas hemos sido capaces de demostrar que vamos a avanzar. Le guste al Partido Popular o no le guste al Partido Popular, hemos sacado adelante un plan de trabajo y hemos sacado adelante un calendario de primeras comparecencias, un acuerdo para habilitar el mes de julio. En definitiva, hemos puesto en marcha esta comisión y creo que eso va a ser muy difícil de impedir por parte del Partido Popular. El Partido Popular ayer insinuó que consideraba o valoraría denunciar al letrado de las Cortes que asiste el trabajo de la comisión, al letrado junto a todos los demás, quiero decir, junto a todos los demás diputados que formamos parte de esa comisión. ¿Lo hizo en la comisión? Lo hizo en la reunión de la mesa con portavoces. ¿El señor Maillo ha dicho que querían sacar adelante un informe jurídico sobre la ley de la comisión y que el resto del partido sea opuesto? El señor Maillo lo que sostiene en un documento previo es que la comisión es ilegal, que la comisión no tiene fundamento y que, por tanto, previo al inicio de los trabajos de la comisión es necesario validar la legalidad de la comisión. Puesto que ninguno de los grupos parlamentarios consideramos que existan fundamentos jurídicos para plantear ese debate, hemos sometido a votación la propuesta, la hemos rechazado y ahora quedará el señor Maillo libre de iniciar cuantas acciones legales o jurídicas consideren oportunas. Pero es ridículo, es realmente una farsa, es una tomadura de pelo a la gente de este país decir que la apertura de la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular en sede parlamentaria es ilegal. Hace falta, digamos, tener poco sentido del lugar en donde estás para decir en sede parlamentaria que esa comisión es ilegal. Sí, de otro tema le quería preguntar, pedir una valoración sobre la compra del Banco Popular por parte del Santander. Pues estamos analizando esta operación con preocupación por lo que significa de concentración de la banca española en manos de muy poca gente y creo que lo que corresponde ahora es estudiar exactamente, pedir los informes correspondientes para saber exactamente el alcance de esta operación y cómo se dibuja el panorama bancario en los próximos, qué efectos tiene esto para el dibujo del panorama bancario en los próximos meses. Para respaldar de alguna manera la petición que ha enseñado también el Partido Socialista y hablar del estado de comparecencia de mis sueños ¿Puedo explicar también esto? ¿Puedo hacer usted alguna vez la petición? En principio creo que vamos a respaldar, pero estamos hablando con el Partido Socialista sobre ese asunto.